y hola qué tal amigos youtuberos aquí su amigo next 12 continuando con el gameplay de shadow fight 2 bueno nos habíamos quedado y bueno no tengo idea ahorita porque no estoy en el menú ahorita pero quiero chingarme el piso y saco cada día de una vez no sé cuánto le pegaba demonios bueno vamos perdiendo tiempo pero bueno ganando y perdiendo tiempo porque ya saben que en el anterior vídeo como que demoró muy poquito no yo siempre traigo un vídeo de 20 minutos pero en el anterior duró menos al menos que ustedes quieren que dure menos ahí también ustedes me pueden ayudar un poquito en eso pero ustedes díganme si desean que dure un poquito menos los vídeos bueno nos habíamos quedado en el ermitaño siguen el mismo nivel de imposible ahora vamos a ver si está afecto en fácil a no mames está fácil sin esta hueá acuática de normas vamos a ver en eclipse aún en supervivencia va normal torneo está en normal y reto también es normal o sea que en el ermitaño está bien difícil a pesar de estar en esto así que vamos a omitirlo y vamos a ir en fácil de una sola vez no me había dado cuenta sinceramente pero bueno vamos a ver búfalo mira la destrucción que ha causado un viejo imagínate lo que haré con tal poder aparte del camino de obtener la sabiduría del ermitaño muy bien quiere quiere tener la sabiduría del ermitaño vamos con el número 2 no de la lista de los guardaespaldas de este de way sombra contra búfalo rojo 1 vamos a ver cómo nos va ajá atentos a esa canción toma miergoles así empezamos bien a mí este infácil que está bien abusivo yo estoy hoy no le dijo tampoco le di a y fuiste chau listo he hecho tiras de compadre pobrecitos que abusivo no que abusivo pero bueno ya vamos segundo round y se late que suena pero no le voy a hacer caso aún a ver a ver amiguito a ver amiguito a su madre es todo lo que le quité eso a la cara le di al justo a la serie que toma mi órgano bueno chau listo así se termina la pelea de paso reviso mi celular a ver que miércoles está sonando muy bien gane una manera de esas verde citas y 4046 que nos va a servir para mejorar ya saben la armadura y todas las cositas así que bueno qué dice búfalo me has vencido y que las competiciones son para estúpidos son para guerreros no para guerreros sólo te harás con la sabiduría del ermitaño por la fuerza ok pareces inteligente y quieres que te eche una mano conozco el secreto del ermitaño puede ser tuyo por un módico precio no gracias ladrón todavía ladrón no como que voy a esconder el tiempo es oro y tú me has costado las dos cosas bueno es tu problema vete a la ver y sin ladrón chistoso bueno yo me acuerdo que me seguía después ladrón los duelos ya se han desbloqueado muy bien tenemos una parte nueva a partir de ahora se aplicarán normas aleatorias a los duelos realiza cualquier compra para eliminar toda la publicidad muy bien el duelo como pueden ver cuesta estas tarjetitas estas tarjetitas antes no costaban de esa manera antes sólo era monedas en el anterior a ver si cuesta a ver déjame ver bueno 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 pues son monedas como ven o sea me dan moneda o estoy equivocado o me dan me dan me dan esas tarjetas creo no sí 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 me dan nosotros vamos a pelear no puedes bloquear golpes enemigos durante este combate vamos no maten normal ni que estuvieran imposible no hoy hoy contra la niña está de espaditas normal oye amiga yo no peleo a la verga me dieron esta de cerca ok 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 no puedo bloquear así que tengo que tener mucho cuidado oye verdad que no puedo bloquear dios eso es es la que se salva ay dios no a su madre uy eso en la cara eso otra es críticos toma toma uy 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 mira la que se salva toma mi órgeles en la cara porque casi me mata casi me mata y no la cuento va a bajar un poco el volumen porque si no me muero ay dios mío casi me muero casi me muero no 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 lo puedo esquivar eso en el aire eso detrás en el aire no no uff ataque uy no mía órgeles uuuh reverse ah shit ah no oh dios mío uuuh 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 para atrás para atrás para atrás uuuh 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 oh shit una ca... uuuh contra el suelo no pero que haces pelotudo patea pues cuando esta saltando esta mal oh shit capaz le gane en esta uuuh ay dios mira la que se salve ese golpe por el arbolito pinche arbolito uuuh 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 bueno estamos empate este es el round que cuesta ahora si si o si ganar vamos a ver vamos a ver toma 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 patada patada eso eso es no te dejes tampoco puedes esquivar pero mis ataques no pueden protegerse dios no me quito mucho en esa no me quito mucho pero si me hizo buena batalla si me hizo buena batalla muy bien me dieron estas dos tarjetitas esas tarjetitas si no me equivoco sirven para lo que es la ascensión ascensión y solo se pueden conseguir acá creo yo no estoy seguro pero bueno no importa vamos a ver cómo va esa cosa eso ya cuando lo desbloquee vamos a ver a ver que tenemos torneos de no ser fácil y bueno está sin eclipse con eclipses en normal ambos así que vamos a la del torneo a ver que no sé si no te voy pinche demonio no 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 otra que triple combo ahí me hizo la madre el aire Toma Aunque así me puedo proteger Toma 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 Eso es Chao Ya está Un palazo en la nuca He dicho Tiras El pinche demonio Ya ves ¿Para qué te metes conmigo? Ya ves Dig well play Dice demonio Vamos por segundo A ver si le gano rápido Otra vez me dio Eso Ese flip-flap Esa coordinación No mames Se me regresó el palo Está medio imantado Está mi mano Toma Eso Ay mira la que se salva Oh Uy Mira está Palito ahí en el pecho Y listo Chao tira Pobre demonio GG demonio GG Así que bueno Vamos a ver Continuemos Hemos ganado 1920 monedas Y 500 de experiencia No sé cuánto de experiencia A ver Acá dice creo Ah ok 5300 para el siguiente nivel Ok Para hacerlo un poquito más difícil Vámonos en difícil también Así que vamos a ver Cómo nos va Qué dice Sombra contra el camorrista A veces camorrista es un desgraciado A veces también de cerca Tengo que tener mucho cuidado Pero por suerte tengo mi palito Que me aleja de la situación Toma mi árboles Ay Dios mío Ya me acerqué demasiado Toma Ay ya me acerqué otra vez A ver No 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 Acércate pues maldito Oye Cuidado con el shoryuki Cuidado con el shoryuki Uy Toma mierda Ya cae No mas Hala a ver Mira la que se salva Pichipalo Peso sirve ¡Ah, me agarré! ¡Toma! Una cara desgraciado. ¡Eso! Casi me lanza la shuriken o lo que me iba a lanzar. No estoy seguro que... ¡Oh, no! ¡Critico! Siempre se salvan con el muro de miércoles en el segundo golpe. ¡Toma en la cabeza! ¡Listo! ¡Chotiras ahí con cámara lenta! ¡Como debe ser! ¡Round 2! ¡Vamos a ver cómo va! ¡Mira, mira la palanca cómo se bloquea! ¡Mira cómo la muevo! ¡Mira cómo la muevo! ¡Ah, está bien! Empezamos mal. Me hice el primer golpe. ¡Uy, uy, uy! ¡Casi me freí! ¡Toma! ¡Mira acá! ¡Eso! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Oh, shiniki! ¡Oh, shiniki! ¡Vaya para atrás! ¡Vaya para atrás! ¡Eso! ¡Palazo en la cara! ¡Toma palazo en el estómago! ¡No, no lo he dejado ahí! ¡No lo he dejado respirar! ¡Ya está! ¿Para qué te defendiste en esa si en la segunda no te ibas a defender? ¡Gané! ¡Facilísimo! ¡Facilísimo! ¡Pero ya nos estamos quedando solo con una energía! ¡Realiza! ¡Bueno, ya sé! ¡Aquí es la pinche propaganda! ¡Pinche juego! ¡Vamos en descabellado, yo creo! ¡A la mala, sí! ¡A la mala! ¡Has disparado sin polo! ¡Así que vamos a ver cómo nos va! ¡En descabellado contra montaña! ¡No mames! Este es nuevo, creo, ¿no? Este es nuevo, con cuchillitos ¡Ay, ay! Creo que te va a estar duro de pelear, creo No, no, para atrás, para atrás Creo que este tiene el ataque de lejos, ¿no? O sea que empieza a pegar así como loco dando vueltitas con los cuchillos Tengo que tener mucho cuidado Porque no le quito tanto y él me puede quitar un montón ¡Toma! No le di, no le di ¡Chuy! ¡Olé! ¡Ay no! ¡No le di! ¡Oh! Ah, la hojita esa significa regeneración, por si es que no sabía Me tocó, parece, en el casco, lo que es el icono de regeneración Sí, es que me dejan en el... ¡Woo! En el casco Pero ahí sí me dio en la cara, creo Toma 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 Míralo, míralo Nada, compadre Nada, compadre Toma Ay, no, no mames No mames La llave principal Esa era para matarlo, por eso se puso en cámara lenta Pero mira, si le voy a dar Dios mío Rodilla Matada Rodilla, rodilla, concha tuve No, no, puta Mira, a ver lo que se sale A mí se hizo el ataque ese que les dije de los cuchillitos Que se pone a girar como trompo de Bale Tu pinche Bale Y se vuelve, no mames No mames, a ver, a ver, a ver Ahora sí te gano, ahora sí te gano ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Eso Primer ataque con crítico Puta ¡Ah, en la verga, no! Toma En los huerfanitos, Ailey Toma contra el suelo Nada, compadre Uy, de eso mami, Lady Rodilla, rodilla, no, 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 no Oh, shit No mames, me dio crítico justo en la cabeza Me tumbó, me tumbó No mames Pa' atrás, pa' atrás No mames Cacase No mames No, no, Lady Cuanta madre Mira como me la hace larga Oh, 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 oh Uy Oh, su madre Y de suerte, y de suerte le ganaba A ver, vamos a la tercera, la vencida Si o si, acá en la tercera Tenemos que ganar Eso es Nada compadre, nada Toma, justo se puso a hacer Su soncera esa, ahí en el piecito En el tobillo, le di crítico Toma, toma Ojo Palazo, palazo limpio Toma, a escobazos Así te agarra tu mamá, toma mierda Por la escoba, no la hacía rebotar En el suelo y te daba todavía Nada compadre, nada Por justo lanzas tus mamá En el aire lo agarra No le di, se agachó justo Qué desgraciado, no me agarró Me quitó, me quitó Toma Mira, mira que tapa un golpe Mira que tapa un golpe Eso es, uno más Eso, eso es como billar te agarré Y desgraciado Oh si, oh si Muy bien, hemos ganado Vamos a andar a 2570 moneditas Y tenemos una energía más Por suerte Por lo bueno del video Es que nos otorga Esos 10 minutos de prolongación Para recuperar una barrita Así que yo creo Que nos vamos al reto Ya que está en normal Y con eso ya terminamos Porque en imposible Ya está en el otro Puedes participar en este combate Solo con una armadura De nivel 9 o superior Ok O sea, ese era el requisito Si no lo tenías Sombra contra vidente No mames, pinche vidente Se fue a los retos Quiere triunfar A ver, pinche vidente A ver, a ver Que tengo en las manos Pinche vidente Una escoba Nomás, pinche vidente Me adiviné A la verga Como me atina Si está ciego Que chica A la verga Está hecho A la verga Deja de lanzar No sé ¿Qué es esto? ¿Haduque? No mames Toma Mierdores En el aire Y le quité media vida Toma otra vez Eso Eso ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Pichos gallos ¿A dónde vas? Oh, mira la que se salva No, 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 no Ah Muere ya de una vez Ya, váyase para allá Vamos al round 2 No creo que me haga nada realmente Pero bueno A ver, a ver Me salió una propagandita ahí de Del Steam Que un amigo está jugando Pro Evolution Soccer Que dice que está gratuito Si es así Para jugar fútbol mismo Puede que lo descargue Y lo juegue Pero ya vemos A ver, a ver No nos desconcentremos Me puede ganar el desgraciado Con esa mamá Me va a ganar Si es que sigo así Uy, ¿qué te pasa? ¡Cómo mami! En pleno front Tomen el piecito Ya te rompí el pie Ahí Toma patada ya Váyase a su casa Ah no Ahí te quedas Tremendo palazo Todo el palo Le tira ahí al suelo Bueno Muy bien Hemos terminado con esto Entonces Hasta este momento Así que vamos a ver En que nos quedamos Tenemos un descabellado En reto En torneo En imposible En la ermitaña Vamos a ver Que dice acá Sí, en imposible Tenemos el duelo Pero como ya saben Bloqueado por 4 horas Y en supervivencia Vamos a ver Que pasa después En el siguiente gameplay Voy a hacer una supervivencia Y nada Así que espero que les haya gustado Esta parte de Shadow Fight 2 Espero que ¿Cómo se llama? Sigamos subiendo esto Ya saben Si desean más de Shadow Fight Pónganlo en los comentarios Denle like Suscríbanse Si no lo están Suscritos Compartan el video Para que sepan También muchas otras personas ¿No? Que estoy subiendo este gameplay Y nos vemos En un próximo video Amigos Chao Chao Ya saben Ya viene más Shadow Fight Si es que desean ustedes Ya saben Nos vemos Chao